Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, esta es una película hermosa, ¿verdad? Es una película bella, con una sensibilidad increíble, porque nos muestra el poder del amor, el poder de lo que es capaz de hacer del amor, de romper prejuicios, de romper odios, de cómo un ser humano, un niño en este caso, es capaz de florecer, simplemente cuando se le da un poco de amor, un poco de paciencia, ni siquiera es tanto, ni siquiera es como que tienes que llenarlo de estas cosas, con un poco de amor y paciencia, un niño que está lleno de odios puede florecer, ¿verdad? Porque Momo es un niño, un huérfano en Italia, que lo cuida un señor, un doctor al principio de la película, pero como el señor ya está muy viejo, se lo da a Madame Rosa, a Sofía Loren, ¿verdad? Sofía Loren, para que lo cuide. Sofía Loren es una ex prostituta que ahora cuida, le da un hogar a los hijos de otras prostitutas, ¿verdad? Y Sofía Loren confía en Momo, le da una estabilidad, le da una casa, confía en él a pesar de que al principio de la película Momo le roba a Sofía Loren. Pero es a través de Sofía Loren que Momo encuentra un trabajo con este señor que también le da paciencia, que también le da amor, y la película es simplemente ver cómo está este niño lleno de odios empieza a transformarse, ¿verdad? A través de simplemente, como voy a decir en un principio, o sea, creo que lo más bonito de la película es darnos cuenta cómo las vidas pueden transformarse simplemente con un pequeño acto de amor y de paciencia con una persona como este niño, ¿verdad? Y hay escenas desgarradoras, ¿verdad? Hay escenas que hasta te sacan una lágrima. Me acuerdo mucho la escena en que el otro niño que vive con Momo en la casa, finalmente viene su madre, ¿verdad? Viene su madre a llevárselo. Y Momo le dice en su odio que todavía lo tenía, vete, ¿no? Lárgate, o sea, no te quiero. Le dice hasta le insulta, ¿no? Para que se vaya el niño porque no quiere, en su odio no quiere desvelar lo roto que está, lo sufrido que está porque su amigo se está yendo, ¿no? Pero la parte desgarradora es cuando Momo lo ve por la ventana que el niño se está yendo y se pone a llorar, ¿verdad? O sea, pobre Momo, su amigo se está marchando, ¿no? Y esa parte como él, a través de su odio, es la única forma que él sabe expresarse pero está roto dentro porque su amigo se estaba marchando, ¿no? Es escena desgarradora, ¿verdad? Y luego la parte más emocionante es cuando Momo va al hospital a robarse a Sofía Loren, a rescatarla, ¿verdad? Porque él le había prometido a ella que no la iba a dejar que la llevaran a ese lugar, ¿verdad? Y le dice, necesito tu ayuda. Y la parte del escape es muy emocionante porque Momo le devuelve el amor que Sofía Loren le había dado, se lo devuelve y se arriesga contra todo para robársela del hospital, ¿no? O sea, esa escena me encantó. Y al final, no quiero darle spoilers, pero no creo que sea un spoiler porque tiene que ver otras cosas del final de la película, pero al final me gustó mucho porque Momo ve el tigre que lo había asustado durante toda su vida, bueno, antes de la película, esa agresividad, esa rabia, esa agresividad del tigre que es representada en las acciones de Momo, al final Momo mira y el tigre descansa, ¿no? El tigre como que se acuesta, como que su tigre interior descansa, descansa en paz, ¿no? Debido a todas las enseñanzas del personaje de Sofía Loren, ¿no? Es un final bonito, es un final que me encantó la parte que ve el tigre y el tigre está descansando y podemos ver que Momo creció, ¿no? Que ya su rabia interna está descansando porque encontró el amor, ¿no? Y ya se va con su nueva familia, ¿no? O sea, es una película hermosa, o sea, las emociones, el ver el poder del amor de este niño que estaba lleno de rabia en un principio de la película y sobre todo Sofía Loren, o sea, Sofía Loren, qué buena actuación, ya están diciendo que la pueden nominar a los Oscars de este año por su actuación. Sofía Loren es una de las pocas actrices que todavía quedan de la época dorada de Hollywood, que era entre los 1920 y 60, que era el Studio System. Sofía Loren era una mujer sumamente sexy en su época. Voy a poner una foto aquí. Hasta ahora podemos ver que era una mujer sumamente sexy, pero era una estrella del Studio System, ¿verdad? El sistema de los estudios, rapidito se les explico, le doy un poquito de historia. Entre los 20 y los 60, los estudios básicamente era algo muy similar a lo que está sucediendo ahora con las plataformas, ¿verdad? Los estudios contrataban a directores, a actores, eran casi como empleados, los contrataban para ellos y los contrataban por 6, 10 películas, como empleados, como por 6, 10 películas y ellos podían hacer muchas películas con los mismos actores, como Sofía Loren, Marilyn Monroe, Judy Garland, todas esas son estrellas de la época del Studio System, de la época dorada de Hollywood. Y era un poquito muy cerrado los contratos, hasta podría decir que era un poco abusivo en los contratos, pero al mismo tiempo debido a que no se movía el mercado debido a una ganancia inmediata de la taquilla, o sea, las películas no se hacían porque oh, hace dinero, tenemos que hacer más de esas. No, era un Studio System, era un conjunto de películas y algunas le hacían mejor que a otras, pero no se basaba tanto en el dinero, en la recaudación, como hoy en día. Y eso permitía hacer muy buenas películas, porque los directores, los actores, los guionistas no estaban tan preocupados en hacer blockbusters como el día de hoy. Y por eso quedaron muy buenas películas de la época dorada de Hollywood. Por eso hasta el día de hoy, Hollywood es la principal productora, es la ciudad, el ente que hace mejores películas, no mejores, pero las películas más grandes en todo el mundo debido a lo que se formó en la época dorada, entre los 20 y los 60, en el Studio System en Hollywood. Bueno, ya es una pequeña clase de historia. Esta película es increíble, Sofía Loren está en ella, Sofía Loren está increíble. Es una película muy sensible, muy bonita. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like, síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.